O.M.G ¿Quién está viendo lo que me trajo? Señores, no estudian de verdad ¿Quién está viendo lo que me trajo? Estudiar sin enseñar es un estrés Sí Por eso no podría hablar anoche Anoche me corté a la una de las mañanas Hace una tarea, hoy me desperté a las ocho Para seguir a su tarea Y son las ocho y dieciocho que acabo de llegar de la universidad Haciendo tarea otra vez Entonces No les voy a poder ir a ver como que mucho Este va a ser como un vlog Vamos a hacer unos tiktoks Vamos a hacer unos tiktoks Ay señor, hay que rebajar de verdad Efectivamente, qué mal Estoy bien fea Bueno, bueno Muy bien Miren, este video como que yo voy a hacer Voy a recopilar todos los inicios de videos Que literalmente inicié como tres videos Y nunca los acabé Los voy a recopilar Y vamos a hacer aquí un mini vlog De todo lo que he hecho Fui al supermercado Ya ve, traté de grabarles en el supermercado Anoche O-M-G Yo Una modelo Hola chiquis Hola Bienvenidos a este canal El día de hoy En el supermercado Porque tenemos que comprar cositas Porque los humanos igual que ustedes Somos personas igual que ustedes Excepto que ustedes Los ven en una pantalla Bienvenidos para los que son nuevos Que veo que son muchas personitas Se agradece un montón Bienvenidos también para los que son fieles Y han estado aquí desde hace cuatro años atrás Claro que es Entonces vamos a ir al supermercado Les voy a mostrar un poquito Qué es lo que hay en el supermercado Acá en una isla En el Caribe Así es Yo vivo en República Dominicana Dominicana Republic No estoy viviendo en Punta Cana Porque hay muchas personas Nada más visitan o gringues Punta Cana Aquí voy a completar el outfit con mi camisa La camisa fiel de siempre señores Yo aquí voy a hacer un gran sacrificio Yo literalmente tengo vergüenza Hasta Para ella se pipí No eres público Imagínense yo con esta vaina Yo estoy trayendo mi celular Que considero que es más fácil Estoy trayendo mi celular Y el palo de selfie Para no tener que estar ahí Que siento que se me hace más fácil grabar Entonces Nos vemos en el supermercado Bueno señores Estoy tratando de ser lo mejor aquí Estoy viendo aquí El área de los Pasteles Y todo eso Y literalmente el lado Yo quería hacer Un pastel de vainilla De una marca Que no vamos a promocionar Eso claramente Pero Que tuve una muy mala experiencia con ella Que me salió incluso Con grumitos y cosas así Que vergüenza Miren primero perdoné Estas tomas Yo tratando A ver si esta no sale dañada Señora Entonces Ahora vamos a buscar El aceite de oliva Hace dos semanas No hay Hay que ir discutiendo Sí Vamos a probar mis tomas Qué vergüenza Pero bueno Vamos a buscar El aceite de oliva Ya ¿Quieres presentar el pasillo? Claro que yes Miren señores Duma condenas son muy buenos Ellos son de las que Hacen el microondas Pero El problema es Pagar de que 300 pesos por 4 cubitos No señores Más fácil Comprar Estos Es la misma marca Pero estos son como Más Grande Yo nunca termino Comendamelo entero Eso es verdad Pero Es más económico Y O sea Da lo mismo Si yo gato 300 pesos por 4 O gato 200 pesos por 8 Grande Miren Al estar en mi casa Básicamente Yo uso el aceite Que es lo que falta Y aquí Yo aquí estoy usando marcas Que no me han invitado Pero bueno Entonces Esa es una de las ventajas Yo creo que estoy en casa Y un poco Sí creo que se falta Y aquí Se falta una 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 Yo estoy buscando Una Cremora Que es como líquida De la marca Grand Sienes Que es tipo Vainilla Francesa Estoy tratando Se Debernos Un Bendito Pasillo Y aquí Recociendo El pasillo De los Completos Con los Ines Atrás La gente Me está mirando Como que Ella está loca Lo que pasa Que en nuestro País No están como que No saben mucho Los influencers Y menos una Que apenas conocida El complejo Yo escribí Es uno Sin sal Entonces Para Porque Como nosotros Nos vamos a llevar La mezcla Para los Pocotos Bueno Cuando tu mamá te dice Que la vamos a por Tres cositas Hola chiquis Estamos aquí Con Preséntate Él es nuevo Mi canal Él es nuevo Y va a estar pasando Por aquí Muchas veces Estamos aquí En una noche Improvisada Llegamos A los 600 Suscriptores Ya 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 Entonces Vamos a cenar Acompáñenos Sigan viendo Ok, quiero que esta música Es un copio Dejame Déjame presentar Say hi to my vlog Ok, ella me ignoró Qué vergüenza Señora Dejame papá hablando Ay, no nos vamos a Una 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 saluda Sí Ella píjame la última vez Bien de Closed Yo sin vergüenza de grabar Dime algo ¿Tú tenés vergüenza Can grabar? Sí Hola chicos Él es mi novio Mi nueva víctima Ya nos presentamos Hola chicos ¿Sabes qué hago? Mi esfuerzo total Para ser una nice youtuber Pero ustedes saben Ser youtuber Y también universitaria Es un dólar de cabeza Y no les pude seguir grabando Anoche Porque había mucho sonido Había mucha conversión Y mucha gente también Entonces El ambiente no No También Esta fue como una pequeña Recompilación de todo Lo que hice en la semana Así super random I went to the supermarket También cerramos Y nada Les pido un montón Yo sé Les prometo mejores vlogs I promise But I do the best Suben de los Literalmente hasta dos videos Semana Les estoy haciendo Todo lo que puedo Y también Les estoy haciendo Chores Entonces Please Téganme paciencia Que se venden buenos Videitos Para vacaciones En vacaciones Nos vamos De vacaciones Por dos semanas Y media Y se vienen Sorpresas Entonces Mantenganse Suscritos Bye Bye Chau 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 Chau